¿Qué pasa con los trabajadores? Con sus ayudantes y andan distribuyendo lo que es materiales de corralón, digamos. Nosotros venimos por lo que es almacenamiento de distribución que corresponde a la actividad estar en camionero. Hasta ahora no hemos tenido respuesta, esto se viene hablando del año 2009 con notas. Le hemos mandado notas a la empresa y no tenemos respuesta, por eso llegamos a la medida de fuerza. ¿Y cómo sigue la medida? Esperemos que en el transcurso del día se acerque a la empresa, el diálogo está abierto. Así que los teléfonos están disponibles para que los llamen, que se junten con nuestro Secretario General. Así que lo que queremos es una solución y darle una respuesta a estos muchachos.